La Diputación de Málaga y el Ayuntamiento de la Capital realizaron el pasado viernes 28 de julio un acto de reconocimiento a los trabajadores autónomos, destacando su aportación al dinamismo y el crecimiento económico de la provincia. Antes del acto en el que se quiso realizar este reconocimiento, tanto los responsables políticos como los del sector destacaron la importante labor que desarrollan los emprendedores en la generación de empleo y en especial se destacó que la provincia de Málaga lidera este crecimiento en Andalucía. Málaga que se ha convertido en un buque insignia como ciudad emprendedora, como provincia emprendedora y un buque insignia no solamente en la creación de empleo sino en el que surjan nuevos autónomos. Los datos hoy se corroboran, ¿no? Hoy hemos conocido el crecimiento del PIB, el 3,1%, pero sin embargo el empleo en Málaga crece a un ritmo superior. La actividad económica también está creciendo a un ritmo superior y el número de autónomos crece también a un ritmo superior. Eso es bueno, ¿no? Pero es que Málaga ha recuperado ya todos los autónomos que se habían perdido en la crisis y además con un potencial de tejido empresarial que aunque queda mucho camino por recorrer, aunque tenemos que seguir ganando tamaño, pero le quiero dar una noticia que para mí es muy llamativa, ¿no? En Málaga, si crecen los autónomos, no es que crezcan por los autoempleados, crecen los autónomos porque cada vez en Málaga hay más autónomos que generan empleo. Málaga está haciendo los deberes, Málaga tiene una actividad económica pujante, durante 25 años consecutivos, que se dice pronto 25 años consecutivos, Málaga ha sido líder en creación de empresas y de autónomos, como también se ha dicho, y uno de cada tres empresarios o empresarias que ponen en marcha un proyecto en Andalucía son malagueños. Yo creo que ese es el dato, yo creo que hoy, como decía Lorenzo Amor, es un día importante, es un día de reconocimiento del concepto valor, el concepto valor desde el punto de vista de lo que puede significar el privilegio de cuantificar algo que es valioso, pero a la vez también compatibilizar el concepto de valor como algo anhelado, algo querido y valorado socialmente, también el valor que significa el arrojo y lo que es la capacidad de asumir riesgo, porque si hay alguien que asume riesgo es el autónomo, es el pequeño empresario. Los máximos representantes políticos de la provincia, Elías Bendodo como presidente de la Diputación y Francisco de la Torre como alcalde de la capital, incidieron en que Málaga es una provincia emprendedora, que es la capital y la locomotora económica de Andalucía, algo que respaldan los datos como la creación de empleo y especialmente el tirón del autoempleo. Además valoró que Málaga es la provincia andaluza con más autónomos, con 113.146 registrados el mes pasado en la Seguridad Social y que ocupa el quinto puesto a nivel nacional. Este año por fin hemos dado el paso de hacer un gran acto de reconocimiento a los autónomos, no solo en Málaga sino en Andalucía y en España. Precisamente estamos en una provincia, la provincia de Málaga, donde vamos a celebrar este acto en torno al valor de ser autónomo, la importancia que tiene para seguir generando empleo y riqueza. En la provincia de Málaga tenemos la cifra de 113.000 autónomos, una cifra realmente importante, casi el 20% del empleo de la provincia de Málaga son autónomos. Con un dato significativo, crecemos a un 4% anual, pero el número de autónomos en la provincia de Málaga crece el doble que en Andalucía y el doble que en España. Por tanto, no es casualidad que el presidente de los autónomos de España nos acompañe hoy en una provincia que es líder en creación de nuevos autónomos en el conjunto, insisto, de España y de Andalucía. Por su parte, el alcalde de Málaga comentó que la clave del desarrollo está en la iniciativa empresarial y se refirió a que el nivel de educación y de formación, tanto profesional como universitaria, es cada vez mejor. La clave del desarrollo está en la iniciativa empresarial. Hay una cuestión también al hilo de todo esto, que es que el nivel de formación cada vez mejor y debemos ir en esa línea. O sea, los autónomos, si salen de una formación profesional la mejor posible, de una formación universitaria la mejor posible, estamos garantizando que las bases de esa empresa que se crea van a ser más sólidas todavía, y van a tener una visión más internacional, más innovadora. Y es muy importante que en la formación, en la educación, la enseñanza sobre el emprendimiento y sobre la innovación estén incorporadas a todos los currículum escolares, académicos diríamos, de todos los niveles de formación. Me parece esencial para que tengamos el mejor impulso en la creación de empresa a través de los autónomos. COIN, donde los datos de la encuesta de población activa también han reflejado un fuerte crecimiento que permite al municipio liderar la creación de empleo en el Guadalhorce, no faltó a la cita, representado por la edil de empleo del Ayuntamiento, Raquel López, y por el alcalde, Fernando Fernández, que destacó la importancia del sector autónomo en la provincia y en nuestro municipio, y la conveniencia de organizar un acto de este tipo. Un gran acierto y más en esta fecha en la que conocemos también los datos de la EPA, de la encuesta de población activa, donde los datos no podían ser más alentadores y más positivos. Hemos descendido en el último trimestre más de 300.000, el número de desempleados. Hemos vuelto a la cifra del año 2008, estamos por encima cercanos a los 19 millones de empleados y estamos muy cerca también del objetivo de 2020, que es conseguir los 20 millones de empleados en el año 2020. Por lo tanto, esto pone manifiesto que las medidas adoptadas por el Gobierno de Mariano Rajoy están dando sus frutos, se está creando empleo, se está creando empleo indefinido, y el sector de los autónomos y los pequeños empresarios, que son, como digo, los que han llevado el peso de la crisis, pues es un buen momento para reconocerles la labor que han realizado, y como no, y para adoptar medidas y condiciones que puedan favorecer a este colectivo, que es el que ha tirado del carro durante los últimos años. La edición se unge de que mejor es ahora.